¡Hola, hola! En el video de hoy vamos a pasar 24 horas comiendo ácido versus picante, así que aquí les va. Pasamos las siguientes 24 horas comiendo ácido versus picante y nuestra primera parada fue una heladería donde habían sabores súper ácidos. Ya luego de eso nos fuimos a Target, donde hicimos un reto a ver si ganaba Téfano con mi hermano Ricardo o si ganaba yo con Bianca. Y ya luego de eso fuimos a la casa a probar todo lo que habíamos encontrado y aquí fue donde vino la peor parte. Y esto fue con mi... no aguanto mis labios, no lo siento. Creo que ya ni siquiera quiero comer las que quedan. Aquí tenemos los papelitos para elegir si va a ser picante lo primero que vamos a comer o si va a ser ácido. Y vamos a poner a elegir a Bianca porque obviamente ella no sabe leer y no sabe qué es lo que hay acá. Agárralo, mamá. ¿Cuál vas a agarrar? ¡Sí! ¡Ok! Vamos a ver cuál eligió Bianca. ¡Ácido! ¡Va a ser nuestra primera parada! ¡Yay! Llegamos a nuestra primera parada que va a ser estos heladitos de Menchie. Que son unos helados de yogur. Esto va a ser lo ácido. Téfano, mira todos los dibujitos de los niños. Los van pegando en esta cartelera. Acá podemos agarrar nuestros vasitos. Bueno, la idea es agarrar lo que tenga más ácido. Todos estos helados son de yogur, así que deben de ser ácidos, pero tenemos que buscar el más ácido, ¿ok? Ese. Ajá. Ahí va el helado ácido de Stéfano. Ahí va. El helado ácido de Stéfano. Ya. Suficiente, Stéfano. ¡Guau! ¡Qué desastre! ¡Oh, my God! Ricky va a escoger su helado y va a agarrar uno de piña con coco súper ácido. ¡Oh, es amarillo! Supongo que por la piña pensé que iba a ser blanco por el coco, pero ahí va el heladito de Ricky. ¡Yay! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡A ver, a 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 ver. ¡Oh, no sale! ¡Vay, vay, 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 vay! Stéfano me está ayudando a sacar más helado y ya pudo. ¡Ya, Stéfano, es suficiente para mí! Ahora de este lado están todos los toppings que le podemos poner por arriba y la idea es buscar que sean los más ácidos. ¿Cuál es ácido? Ok, Stéfano acaba de encontrar unas gomitas súper ácidas y vamos a ver qué más es ácido. También hay unos syrup, pero creo que estos son dulces, así que vamos a intentar buscar lo que sea más ácido. ¡Wow, Stéfano! ¡Con tus gomitas súper ácidas! ¡No lo puedo creer! ¿Qué más le vas a echar, Stéfano? Los NERS también son súper ácidos, así que le puedes echar NERS. Y ya todo lo demás es dulce, así que solo creo que tenemos esas dos opciones. ¡Oh, hay otras NERS acá! Estos también son ácidos. Ricky está haciendo un poco de trampa porque le quiere poner de este syrup de chocolate. Vamos a dejar que haga un poquito de trampa. ¿Tú también quieres hacer un poquito de trampa? ¿Poniéndole? Sí, es trampa. Sí, es trampa. ¿Por qué? Porque es solo ácido. ¡No! ¡No es trampa! Déjenos saber acá abajo en los comentarios si creen que Ricky y Stéfano deberían de estar descalificados por ponerle chocolate a todo su helado. Acá hay frutas y puede ser kiwi, que es ácido, las fresas. ¿Puedes poner fresas para que sea ácido? Le puedes poner fresas, le puedes poner kiwi. No, solo fresas porque es lo único que es ácido de aquí. Ok, ¿solo las fresas son ácidas? El kiwi también es ácido. Le podrías poner kiwi, está arriba. ¡Oh, hay piña! La piña también es ácida. Oh, la piña. Ok, piña porque es ácida. Así va el de Ricky, que creo que volvió a hacer trampa porque le dice chispitas de colores. Ricky está muy tramposo. Díganos acá en los comentarios si creen que el de Ricky es válido. Yo creo que no, porque ya le he hecho chispitas. Y las chispitas no son... Son chispitas ácidas. No, no son ácidas. En cambio, Estefano va ganando, excepto por el chocolate. ¿Son ácidas, Estefano? No. No, entonces Ricky va perdiendo. Pues yo soy la que va a ganar. Solamente le voy a poner puras cosas ácidas. Y voy a ponerle un poco de estas gomitas, que son súper ácidas. Que los nerds son súper ácidos. Y van. La piña es súper ácida, así que creo que yo voy a ganar este reto con la piña. Hasta el de Ricky. Aquí está Estefano. No, no, no. Creo que yo voy ganando definitivamente. No, yo. ¿Cuál de todos los que están acá creen ustedes que es el más ácido? Yo creo que el mío. No. Porque ustedes le echaron el chocolate. Ricky le está poniendo piña al suyo porque quiere ganarme el reto. Y quiere que el de él sea ácido, pero no lo es. El mío es el más ácido. No puedo creer, Ricky encontró tajín. Así que esto sí va a estar pero muy, pero muy ácido. Porque el tajín tiene limón. No, no. Esto va a estar demasiado ácido. Estefano también le va a echar tajín al suyo. Y creo que esto no le va a gustar. Estefano, eso va a tener mucho ácido. No. Vamos a echar tajín al mío. Uno, dos, tres. Mucho tajín al mío. Para que quede más ácido y gane yo. Y aquí vamos con nuestro reto. Ok, ahora los vamos a probar y vamos a ver cuál es el más ácido de todos. Para ver. Yo creo que el mío y que yo voy ganando. Yo voy ganando porque tiene un poquito. El tajín pica muchísimo. El tajín pica muchísimo. Esto no cuenta como ácido. Esto cuenta como picante. Picante de propósito. ¿Vale? El tajín fue lo peor que pudimos haber hecho. Piña con el tajín. Piña con tajín, súper ácido. No afecto. A ver, Estefano. Porque Estefano le puso el chocolate. Y ahora ha llegado la hora de intercambiarlos. A ver si realmente cuál es el que está más picante. Ok, yo se lo voy a cambiar a Estefano. Estefano no está ácido porque le puso mucho chocolate. El del chocolate hace que no esté ácido. ¿Quién tiene el mío? Está ácido. El mío está súper ácido. Así que yo gané el reto. El de tu mamá, mira. El mío es el más ácido. El tajín está súper dulce. ¡Wow! Mira. Tú llevas el tercer lugar porque el tajín está muy dulce. No, espera. Es que mira. El segundo, creo. Creo. El mío está el más ácido de todos. Estas gomitas están súper ácido. Estefano es el mío grano. Pero solo tu gomitas. Tú le echaste chocolate así que yo gané. Porque yo solo le eché cosas ácidas. Comenten acá abajo, en los comentarios. Y creen que gané. Miren cómo va el de Ricky con su tajín, su piña. Cómo le pusieron puras cosas dulces. Les gustó y les parece muy rico. Obviamente hay ganador ahí, soy yo. No, el mío es súper ácido. No, porque primero tienen que comentar. No podemos decirlo así a los locos. Piña, tajín, neres. ¡Wow, Bianca! ¿Qué encontraste? Encontré una vaquita de stickers. Y ella ama los stickers. ¡Yay! ¡Yay! Por aquí tienen peluchitos. Que es la cosa favorita de Bianca. Y ya lo quiere agarrar. ¡Wow, Bianca! Mira todos los que hay. Están súper cute. Nuestra siguiente parada es Target. Y aquí vamos a hacer una competencia. El Céfalo y Ricky van a competir contra Bianca y yo. Va a tener 5 minutos cada uno para recolectar cosas ácidas y cosas picantes. Ellos van a agarrar las cosas picantes y nosotras las ácidas. Ricky por acá ya tiene el económetro de los 5 minutos. Así que... ¿Están preparados? ¿Están preparados para comenzar? Yo voy a llevar el tiempo. A la cuenta de 1. A la cuenta de 2. Y a la cuenta de 3. ¡Ya! Ok, aquí van corriendo, corriendo, corriendo. Miran que yo vamos mirando lo que van haciendo. 5 minutos tienen que conseguir las cosas más picantes. Están buscando si encuentran algún caramelo o dulce picante. Se les está acabando el tiempo y no tienen ni una sola cosa picante. Te vamos a poner los pasillos. La verdad yo tampoco veo nada picante. ¿Qué encontraste? No, Target es picante. Target es picante, la primera copa que encontraron. Ok, llevan una. Y ya se les está acabando el tiempo. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar? ¡Wow, Estefano! ¿Encontraste algo picante? Ricky también. ¿Qué encontraron? ¿Unas leyes? ¡Oh, my God! Estefano acaba de encontrar otra cosa más picante. Esto es lo que les queda de tiempo. Les quedan 3 minutos y ya han encontrado un montón de cosas. Han encontrado demasiadas cosas. Tengo miedo de perder porque miren, todo eso es súper picante. Quedan 2 minutos. Este es su último minuto y no han encontrado más nada picante. Así que ¡corra! Bueno, acabo de encontrar algo muy picante. Otra cosa creo que van a ser los ganadores. ¡No! Porque están encontrando cosas súper picantes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto llevo? ¡Oh, my God! Lleva demasiadas cosas picantes. ¿Será que vean que ya llegamos a tantas cosas ácidas? ¡Últimas segundas! Vamos a ver qué encuentran, qué encuentran, qué encuentran. Si encuentran alguna salsa picante porque ya no han encontrado más nada picante. ¡Se les ha acabado el tiempo! ¡Se les acaba, se les acaba, se les acaba! ¡Oh! ¡Encontraron salsa! Ok, ¿qué más? Ok, le quedan 10, 9, 8, 3, 2, 1. ¡Oh, no! ¡Oh, se les ha acabado el tiempo! Ok, ¿será que eso cuenta o no cuenta? Creo que eso lo metieron cuando ya se había acabado el tiempo. Ok, por acá está el carrito de Estefano y Ricky. Tenemos que contar cuántas cosas tienen ustedes, pero después que contemos las nuestras. Ahora es el turno de Bianca y mamá. ¡Ahora es el turno de Bianca y yo! Así que vamos a correr a buscar las cosas más ácidas que encontramos. Y yo creo que les vamos a ganar. Pero bueno, veamos. Pongamos el tiempo. Ok, ya comenzó. El kiwi. El kiwi es súper ácido. La piña, la piña también es súper ácida. Así que también vamos a meter. ¿Qué más puede ser ácido? Este es limón, pero limón líquido. Y van a comer limón amarillo y limón verde, porque los dos son ácidos. ¡Me llaman a buscarlo! Mientras, Estefano se está comiendo un dulce muy rico. ¿Tiene otro tipo de limón y bueno? ¿Sí? ¿Es ácido? Sí. ¿Sí? No consiguen nada. Acaba. Sigue pasando el tiempo. Estamos perdiendo. No tienen nada. Nosotras, sí. ¿Cuánto tenemos nosotros más que ellas? Encontré papas muy, pero muy, pero muy ácidas. Como estas. Eh, a ver, a ver. Había visto otras. Estas también pueden ser que sean muy ácidas. Acá hay algo. Ahora, tiramos la parte de las gomitas. Yo creo que esto es ácido. Esto sin duda alguna tiene que ser muy ácido. No, este es el de nosotros. Este es el picante. Era este. Aquí creo que hay muchas cosas y nos pueden ganar. Encontré otras ácidas. Otras ácidas. Esto se viene. A ver, por acá hay dos ociadas gomitas ácidas. Creo que lo vamos a ganar porque hemos encontrado todo lo más ácido del mundo. Esto es ácidas. Aves faltan menos tiempo. No les queda casi tiempo. Y no encuentran nada. Claro que sí, miren. Llevan dos ociadas gomitas ácidas. Vamos a todos los ganadores. Unas oreos súper grandes. Acaban de conseguir unas oreos ácidas. Queda poco tiempo. Esto cuenta porque estaríamos no igual. Pero no es un cinturón. Unos hogfish. Oh my God. Esto creo que puede estar muy, pero muy ácido. Un minuto y medio. Esto seremos los ganadores porque miren todo lo que estamos intentando. Eso no es. Sí. Es nuestro carro de picante. Otra vez. Miren toda la parte que hay de picante. Y ellos no acabaron nada de esto. No lo vimos. Hay demostradas cosas que no vieron. Nada de esto lo vieron. Había mucho picante. Esto fue perfecto para mí porque tiene limón. Así que sí, no se vienen conmigo. No, qué más puedo acabar. Me alegra que es un poquito de sabor. No, acá. A mí me da algo por aquí. Te llevo. Te llevo. Me voy a estar pillando limón. Acá. Esto de guacamole no. No. Guacamole no. Poco tiempo. ¿Guasabi es picante o es ácido? Es picante. Es iría acá. Pero ya perdimos el tiempo. ¿Liguen ustedes? Oh, oh. Casi 20 segundos. Se acaba, se acaba. Ya pasaron por aquí. Ya en 10 segundos. Y se acabó. Se acababa el tiempo. Y ha llegado la hora de la verdad. Tenemos que ver quién tiene más acá adentro. Y yo creo que desde lejos se puede notar quiénes son las ganadoras. Vamos a empezar a contar las de Estefano y Ricky. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¿Y esta? Doce. ¿Sí las contaste? Ok. Once. Diez. Once. Lo volvimos a contar porque estábamos un poco confundidos. Pero no son doce. Son once. O sea que ellos tienen once puntos. No. No son más que once. ¿Por qué? Porque también hay que contar las papas adentro cuando llegan. Estefano quiere contar las papas adentro pero eso no cuenta. Cuentas el paquete. Así que tienen once. Vamos a ver cuántas tenemos nosotras. Ha llegado nuestro turno de contar. ¿Qué es esta amiga? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Oh, oh. Se cayó uno. Cinco. Cinco. No. Diez. Dos. Once. Once. Trece. Once. Diez. 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 No. Ya ganaron. Diez. Diez. No. Ya ganaron. Y nosotros. Se agarraron muchas cosas ácidas ¡Ganaron! ¡Ganaron! Vamos a comenzar a probar todo lo que tenemos por acá Lo ácido, lo picante Y como nosotras fuimos las ganadoras del primer reto del automercado Entonces nosotras les vamos a mandar a ellos que comiencen Y van a comenzar probando Estos tracos azules ¿Estás preparado para probarlo? Sí Creo que esto va a estar muy picante ¡Pica, Stefano! ¡Está muy picante para ti! Espera, estoy un poco parecida ¿Sí picas? ¿O no? No, casi Eso estuvo súper picante para ellos Ahora el turno de Bianca y yo Yo creo que Bianca evidentemente no va a poder probar A menos que sean Bianca puede probar los bullfish O puede probar las olas Creo yo, que no va a ser algo tan ácido Bianca, ¿qué quieres probar? Sí, Bianca, ¿cuál quieres probar? Creo que Bianca va a querer probar estos Los bullfish Para estos bullfish Que son unas galletitas Y estas dicen que son De cebolla y crema agria Vamos a probar esto A ver la cara que pone Bianca cuando pruebe esto A ver tu cara, Bianca Al parecer no están tan mal Yummy Vamos a ver qué tan ácidos están estos bullfish No me gustaron, esto no sería algo que yo compraría Gustaron No están tan buenos A Stefano y a Bianca sí le gustaron Ya sabemos que le gustan las cosas ácidas Vamos a ver qué más vamos a probar Se me ocurrió una idea genial Y es que lo próximo lo vamos a escoger Con los ojos cerrados Así que lo vamos a saber Y yo voy a mover un poco esto Mientras ustedes tienen los ojos cerrados Para que nos sepan Ricky lo escogió por ti Escogió, ¿qué escogiste Ricky? Aquí muestranos unos takis Pero son en forma de papitas Esto yo nunca lo había visto Ni lo he probado tampoco Son como las primos Ajá, exacto Son como las papitas normales Pero en versión takis y súper picantes Mirá, acá nos puede probar esto A ver, a ver, a ver Creo que esto yo sí lo voy a probar Miren, son como unas papitas normales Pero cubiertas con el polpito de takis Ok, uno, dos, tres Está picante pero la papita es dulce No, no pinta tanto Entonces como la papita es dulce Sabe muy rica la combinación de picante con... Picante con dulce Ahora es mi turno de elegir con los ojos cerrados Así que les voy a dar un chance de que me voy a dar cosas Ya lo cerré Para ver que voy a escoger con los ojos cerrados Ok, aquí voy ¡Uno! 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 No toco nada No toco nada Ok, este ¡Uno! ¡Otra vez takis! Estos son takis pero en su forma original Que es como el taquito Ok, probemos esto ¡Uno! ¡Dos Y ¡Ay! Está un poco más picante Mucho más picante que las papas ¿Qué te pasa? Te pica Y no pica cuando te lo estás comiendo Sino que pica después Esto para los mexicanos Esto es cero picante Porque yo he visto que se lo comen a cada rato Y he visto que le echan limón Yo una vez lo probé con limón Y sabe delicioso Para nosotros Esto está súper picante Agarró el paquete de Oreos Así que supongo que quiere probar las Oreos Y estas Oreos Sí las puede probar A ver, a ver, a ver ¿Qué tal están estas Oreos? Tienen como chispitas de colores O puntitos de colores Están súper súper lindas ¡Tres! Miren Después de todo el picante que hemos comido Creo que está súper dulce Chaves Chaves A gomitas Oh, porque son de Gomitas ácidas Son de las gomitas ácidas Miren Son de las gomitas ácidas Que creo que nosotros agarramos de esas gomitas Como de esas que están hoy Son de la misma marca ¿Te gustó, Bianca? De gomitas ácidas Son ricas Son ricas Son ricas Pero creo que yo normalmente no las pediría Solo como para probarlas una sola vez Ahora nos vamos a ir con estos quitos Que son Flaming Puff O sea, todo debe estar súper picante Y yo nunca he probado esto tampoco Porque yo no soy muy fan del picante Pero realmente esto se ve súper rico Lo vamos a probar Pero lo pruebe un poquito, Ricky Prueba bastante así ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Acephano le está picando demasiado! Al principio es un sabor un poco raro Pero al final ¡Mmm! Son buenos Realmente fue súper rico Estefano ya no quiere probar más picante Después de esto ¡Cáfaro tan picante! Pero si va a querer probar las cosas ácidas Vamos a probar estas gomitas Que deberían de ser ácidas Como las Oreo ¡Cheers! 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 Están súper ácidas Están súper ácidas Me pegaron aquí Están dulces Pero a mí me gustan ácidas Están bien ácidas Ahora Vamos a elegir Otra cosa Que se ve más picante Y solo lo vamos a probar Ricky y yo Porque Estefano Se lo quiere probar más picante Parecen unos aros de cebolla Y dice que son picantes Que son crunchy Pero si Creo que son unos aritos de cebolla Así que Vamos a probarlo A ver No pica para nada No son picantes No son picantes No Espera Creo que va picando Un poco a poco Están en cubitos De sopa Como lo que uno le echa a la sopa Para Para darle sabor Oh Pica después Como arruina Me está picando ahorita Al tiempo Me pegó un poco en la garganta Con estas papitas Que son ácidas Y esto si lo puede probar Bianca Déjame probarlo yo primero Bianca A ver Ok Bianca Lo puedes probar Ok Ok Están súper ricas la verdad Esto si sería algo que yo volvería a comprar Están ricas Saben a papitas Solo con un toquecito Normal de Como de Ajo O de cebolla De ácido Le doy un o dos de ¿Te gustaron? Si Están ricas Yo creo que esos no me van a gustar para nada Porque son como de pepinillo Y yo odio el pepinillo La verdad Así que bueno Vamos a ver Huele Huele súper mal Huele mal Huele mal Huele mal Saben bien Están buenos No Con ácido Saben a pepinillo Si les gustan pepinillo Se las tienen que comprar Porque saben a pepinillo No me gustaron para nada No me gustaron para nada He llegado al pulmo a probar estos doritos Que son de flama Así que Vamos a ver Tienen limón Y tienen como chile picante Yo me imagino que estos son chile Y un ají picante Le diríamos en Venezuela Pero esto está súper rojo Esto tú no lo vas a poder probar Creo que esto es de lo más picante que compramos Así que eso lo vamos a probar Riquillo Me gustan picantes A ver Pero Si son picantes Un poco Al principio no pica Pica igual que los chaquis al final Está bien picante al final Para nosotros está súper picante Si ustedes viven en México, como este de acá abajo Si esto les parece picante o no Ok, ahora nos quedan Los caramelitos ácidos Probemos los caramelitos Esto sí lo voy a probar este Ok, yo voy a probar el azul ¡Sí! De ácido un 100 de 10 ¡Esto está súper ácido! ¡No lo puedo creer! ¡Esto ha sido lo más ácido! Lo más ácido que he probado Ok, vamos a ver ¿Sabes o no? Vamos a ver qué cara con esta mano Porque esto está demasiado ácido Demasiado Demasiado La otra boca, la otra boca Al principio es muy muy ácido Yo te voy a probar El principio es muy muy ácido Cuando yo estaba chiquita Tenía algo muy parecido a esto Y la verdad Me encantó demasiado Porque al final se vuelve dulcito Ahorita lo que tengo en la boca Es un caramelito súper dulce Y me encanta Ahora llegó el turno De probar las alitas Y acá tenemos alitas De todo un poco Tenemos unas con miel Que van a ser para Estefano Y Bianca Que no están picantes Porque obviamente a ellos No les íbamos a dar picantes Estas alitas Solamente las vamos a probar Ricky y yo Porque estábamos intentando adivinar Cuáles eran las que no están picantes Y todas las picaron O sea, solamente probándolas Así por encima Así que vamos a empezar a comerla Por acá tenemos el humo del limón Que no lo hemos usado Y ha llegado el momento De usarlo Y lo que vamos a hacer Es que entre Ricky y yo Vamos a agarrar De las mismas alitas Y el que no pueda Terminársela toda O el que no se la coma Toda por completo En 15 segundos Va a tener que tomar Un buche de limón Un trago Un sorbo de limón Ok Ok 1 2 3 Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 9 10 9 10 9 10 10 12 12 14 15 15 14 15 15 2 3 4 5 5 Este estuvo peor Este es el significo El sabor de las alitas No lo puedo creer Ya Es el agua Ya No puedes tomar agua Si llegas a tomar agua Quedas descalificado 1 2 3 1 2 3 4 cuatro, 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 seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, doce, trece, catorce, quince, 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 ya perdió, ya perdió. Nunca mi vida había comido algo picante Ya he perdido de los dos Ya lo quiero jugar más Tienes que hacerlo No lo puedo No lo puedo, no lo puedo Nunca mi vida había comido algo picante Me arde toda mi boca Mi boca, mi boca Esto ha sido lo más picante del mundo No puedo, no puedo, no puedo Más de media hora intentando restaurar Esto fue por mi No aguanto mis labios, no lo siento Creo que ya ni siquiera quiero comer las tijeras Ok, estamos volviendo Después de como 30 minutos Sin exagerar Creo que eso ha sido lo más picante que he probado en toda mi vida Lloré, me sentí super mal, me arrepentí Se te sale todo Gracias a Dios no le dimos a probar ni Estefana ni a Bianca Que yo compré unas para que ellos probaran Pero de todas esas no sabemos cuáles son De todas estas que están acá Las que probamos fueron en esta esquina Estas de rapica pero no hace nivel Nos faltarían estas dos Nos faltarían esas dos Pero estamos que ya abandonamos Porque eso estuvo sumamente quitante Si no las probamos entre los dos Tenemos que tomar todo esto Creo que está más fácil tomarnos todo esto que probar eso Ricky se acaba de abrir un canal Y va a estar subiendo videos Así que si ustedes quieren que sigamos probando esto Y continuamos con esta super tortura Vayan a suscribirse rápidamente al canal de Ricardo Él es mi hermano Que creo que esto no se lo había mencionado Ricky es mi hermano menor Así que él va a estar aquí en la casa conmigo Y va a estar subiendo videos Y nos va a estar ayudando a grabar Y esto va a estar super divertido El username de Ricardo Para que salgas corriendo a seguirlo Y como sé que van a ir a seguirlo Nos vamos a arriesgar Y vamos a probar las dos alitas que nos faltan Suscríbanse a este canal si no están suscritos Y vayan corriendo a suscribirse de Ricardo Que las vamos a probar solamente Para que ustedes salgan corriendo a suscribirse a su canal Bueno también tienen su canal de YouTube Que es arroba Estefano Juega Si este video llega a más de 20.000 likes Vamos a hacer un 24 horas en la piscina Que es lo siguiente que quiere hacer Estefano Uno Dos Cuatro Tres Cuatro Tres Creo que pica bastante Solo como probando esto Que pica muchísimo No tiene comparación Ya no va a picar después de eso Como Ricky perdió Ahora él se tiene Quince segundos Cinco Por cinco segundos Ok aquí vamos a contar Estefano Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Tres Tenemos un mega reto Tres 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 Cres Tres 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 ¡Yo voy! ¿Quién ganó? No explica tanto Creo que lo ganó ¡Yay! Acabó el reto ¡Oh! ¿Pero qué ganó entre tú y yo? ¿Yo? No, gané yo Comenten aquí abajo quién creen que ganó Yo creo que En los comentarios Vamos a decidir quién ganó Ok, comenten aquí abajo quién creen que ganó su último reto Y ven aquí abajo ¿Qué premio debería ganarse el ganador? ¿Y quién fue el ganador? ¡Yo! ¡Yo la ganadora! Definitivamente yo fui la ganadora Esto ha sido todo por el video de hoy Así que nos vemos en una próxima Bye 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 bye